La aventura del día de hoy, ¡ay Dios! Es llegar a Playa Muñecos. Esa es la carretera como rumba a Laguna Verde, donde está la planta hidroeléctrica, núcleo eléctrica. Pues cinco minutos después está este camino. Hay un letrero afuera que ya no alcanzé a grabar, que dice Playa Muñecos. Y se van a encontrar ustedes con este caminito. Es como internarse en la selva. ¡Adiós! ¿Van a las vacas? ¡Miren una vaca! ¡Uy, la vaca, señora vaca! ¡Mu, la vaca, mu! ¡Ya no va a venir! Seguimos, seguimos el camino. ¿Cómo cuánto tiempo será? Unos cinco minutos. Unos cinco minutos en terracería y encontraremos el paraíso de Playa Muñecos. ¿Y él es bonito, Sandra? ¡Ah! ¡Ah, miren! ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¿No? ¡Ay, camino fangoso! ¡Camino de fango! ¡Ah! ¡Esto se me ha olvidado abstracte, ¿verdad, papá? ¡Yo no sé, una vez se me ha olvidado! ¡Ah! ¡Ay, montadita, coluna! ¡Orga! ¡Una! ¡Por un puente! ¡No me ha olvidado! ¡No me he enseñado! ¡Ok! ¡Ahí andamos! ¡Ahí andamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El camino! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Pero que se lo ve a tu papá! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Ah! ¡Este es mi campamento abandonado, Diego! ¡Ah! ¡Por aquí hay un campamento abandonado! ¡Dónde está, papá! ¡Chon, chon, 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 chon! Vamos a ver. Dicen que por aquí hay un campamento abandonado. Ahí se va a andar. Ahí vamos, ahí vamos. Y miren que se ve al fondo. Miren que se ve al fondo. ¡Padrísimo! ¿Y por qué se llama Irla de los Muñecos? Porque venimos nosotros que somos unos muñecos. No hay piedras. Hay piedras que dicen que se ven como un fondo de muñecos. Y esos tortolitos pensaron que iban a estar solos. Eso es el carro gris. ¿Pero qué creen? ¡Ya llegamos! Dejen de hacer muñecos. Ellos vinieron a hacer muñecos a la playa Muñecos. Pero ya llegamos. Igual es el otro carro. Vinieron a castrar pero ya pudieron castrar tanto. En la playa Isla Muñecos. Sí, y cada carro guarda su sana distancia. Y miren ahí al fondo lo que se ve. ¡Uh! ¡Uh! ¡Al agua! Aquí es playa Muñecos. Madrísimo, ¿no? ¡ichala! Ya. Yeah. Ya. Agora la olla. theta ella es la que tiene Immac sigmax.